Bien amigos, en instantes reaparece Walter Matisse y reaparece ante el campeón sudamericano de los medios, Daniel Velo 1. Ahí está Curbelo, fresco como un témpano, marcando la salida de alguien que peleó por el título del mundo. Fue a rival de Kermit Sintrón, en eliminatoria con Paul William. Su carrera pareció terminar cuando perdió una eliminatoria mundialista, su mamá que también fue boxeadora. Le da un beso, Walter Matisse, hijo de boxeadores, hermano de boxeadores, cuñado de boxeadores. Todo el que pasó por lo de los Matisse fue boxeador en una historia familiar increíble. El santafesino, ahora hijo adoptivo de la Patagonia, aguardando al campeón sudamericano Daniel Vélez. Vuelve al ring, después de mucho tiempo Matisse vuelve al ring. Aquí está el cañonero de Santa Fe y aquí está con su ficha técnica Sergio Charito. Su nombre completo es Walter Darío Matisse, que nació el 29 de agosto de 1978, es de Esperanza, provincia de Santa Fe, y tiene 30 años. Registró un peso de 73,600 kilos. Debutó en 2002, venciendo por knockout en la tercera vuelta a Juan Vilches, en Chubut. Su última presentación fue el 11 de julio del 2008, Matisse perdió por knockout en la sexta vuelta, con el congoleño Alex Murema, en Montreal, Canadá. Su récord, 26 victorias, 25 por knockout y 4 derrotas. En 2007, perdió por knockout en la segunda vuelta, con Kermit Sintrom, estando en juego el título welter de la Federación Internacional de Boxeo. En Estados Unidos, venció a Xavier Tolliver, y cayó por knockout técnico en la décima vuelta, con el medio campeón mundial Super Welter, OMB, Paul Williams. Es perdedor del rosarino Sebastián Luján. En un tiempo clave y durísimo de campaña. Una historia de mucho sacrificio, de mucha lucha, y que le da la veteranía a este hombre. Un campeonato oficial que vale, el campeón sudamericano de la división mediano, señoras y señores, nació en el sur mendocino. Pero como tanto buscador de vida, ancló en la Patagonia, desde Madrid, mis amigos, deportivamente representante de ahí, con el campeonato sudamericano de la división mediano. De viejo se hizo campeón, Oscar Belis, ahí está, en el rincón azul, Belis, el campeón sudamericano. Hoy no hay título en juego, hay un desafío interesantísimo, y charito con la ficha. Su nombre completo es Oscar Daniel Belis, que nació el 9 de julio de 1978, en la acera provincia de Mendoza, y tiene 30 años. El campeón, registró un peso de 75 kilos y medio, debutó en 1999, Belis, le ganó por puntos en 4 vueltas, a Fernando Ortega, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Su última presentación, fue el 25 de abril del 2009, Belis, le ganó por puntos en 12 vueltas, a Néstor Bataglia, en Chobut, estando en juego el título sudamericano, de la categoría mediano. Su récord, 25 victorias, 4 de ellas por knockout, 15 derrotas, y 2 empates. En 2008, le ganó por puntos en 12, a Néstor Bataglia, y conquistó el título sudamericano, de la categoría mediano. Es vencedor, del ex campeón mundial, Julio César Vásquez. Perdió, con Mijali Cotei, en Holanda, Miquel Pichirillo, en Italia, y con Jalan Taylor, en Australia. Cayó, dos veces, con Francisco Mora. Muy buenas noches, señores, muy buenas noches, y bienvenidos a este festival de boxeo en vivo, por Taze Sport, al estilo de boxeo de primera. Vamos a compartir el combate preliminar, entre Walter Darío Matisse, en el Rincón Rojo, con un peso de 73,600 kilos, 7,3600. Y Oscar Daniel Bellis, en el Rincón Azul, con un peso de 75,500 kilos, 75,500. Bellis es campeón sudamericano mediano. No se puede obviar un título de esa jerarquía en la presentación. Fuentes, el doctor Gustavo Grinza, el ingeniero Gabriel Cabena, y el señor José Luis Rosarena, fiscaliza la comisión municipal de boxeo de la ciudad de Trelew. O pase pactado a seis rounds, encuadrado en la categoría supermediano. Claudia López, 56 kilogramos. Todo preparado, mis amigos. Nos metemos, y ahora, y ahora, y ahora, sí. De campana a campana, vuelve Walter Matisse. Pantalón azul para el peleador de Santa Fe. El campeón sudamericano Daniel Bellis, con pantalón rojo. Matisse con el peso más alto de su carrera rentada. Aspira a volver a los medianos juniors. Tiene una actividad marcadísima. Recordamos, la última, Chalito, en el hombre del pantalón azul. Fecha de su última salida. Su última pelea fue el 11 de julio del 2008, cuando Matisse perdió por knockout en la sexta vuelta. Ante el congoleño Alex Bunema, en Canadá. Casi un año de ausencia. Vamos a ver qué potencia y qué velocidad tiene en esta división. Bellis, que es un obrero, repito. De veterano campeón sudamericano. Va a jugarle con su momento, que es el mejor momento de carrera. Van al cruce, atención. Está dispuesto Bellis a ir al cruce. Matisse fue muy castigado por William, por Sintrón y por Bunema. Vamos a ver si en eso hay efecto. Cuando digo efecto, digo efecto mentón, efecto espiritual. Y también tuvo una pelea dura en Rosario ante Sebastián Luján. Va buscando el derechazo arriba, Matisse. Quiere romper la guardia de Bellis. El campeón le bloquea y espera meter esa contra. Jugado a ganarle en velocidad mental, Bellis a Matisse. Le queda muy grande este peso de 73 y pico. Los Matisse forman parte del árbol familiar con mayor ligadura de boxeadores. Entre papá, mamá, hijos, cuñados, hermanos. Es increíble. Los Matisse y los Narváez están bien parentados. Un juego fantástico, interesantísimo para hacer. Se mueve en contra Bellis. Está sin distancia Matisse. Está sintiendo todo lo que marcamos. Como el cóctel del azartijo. En la vuelta al rey del hombro del pantalón azul. Bellis no se preocupa por ese avance cómodo que tiene Matisse. ¿Por qué contesta de esta mano? ¡Vamos, vamos, 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 vamos. El trámite efecto parece de Matisse, pero lo efectivo es de Bellis. Juego con el reloj, mis amigos. Canto 19, canto 18. Bomba de Bellis y se desarma Matisse. No luce sólido el chico de Esperanza. Los va mirando Rodolfo Estela. ¡Alto, mis amigos, dijo el refere! Trabajarán. Argentinos en el exterior en Montreal, Canadá. El local Antonín de Carié le ganó por puntos en 12 vueltas al santafesino de Suardi, Víctor Hugo Castro. El último momento y el resultado por resultado, amigos de América, aquí en la temporada número 17. 17 años, ininterrumpidamente. Un mejor boxeo de Sudamérica. Va metiendo atención, lo colgó, lo colgó Bellis. No luce estable Matisse. 4, 5, 6, 7, 8. Reafirmo un síntoma que vimos en él desde su primer movimiento en pelea. La expidación. Mira la esquina Matisse. No está bien el muchacho de la Patagonia. El campeón sudamericano, Vélez. Matisse iba a pelear en supermediano. Se le cambió el rival sobre la marcha a Capuzzi. Seguramente metió físico en caldera, como se dice en la popular. Y perdió también más kilos sobre la marcha para meterse arriba de los medianos. Es notable la claridad que ha encontrado Daniel Bellis en la segunda vuelta. Y es realmente oscuro la combinación de reflejo y movimiento limitadísima que tiene Walter Matisse. Juega eso también Bellis. Muy cañoneado Charito, perdón. En los Estados Unidos. Él hizo un curso supersónico al primer nivel de una categoría como la Welter y luego medianos juniors. Es de preocupación el rostro de Matisse. Bellis suma puntos. Para él sería un gran resultado y un gran negocio. Frustrado la vuelta. Sumamente inteligente hasta el momento el planteo de Bellis. Porque se sintió cómodo en la primera estocada de Matisse. Y a partir de ahí, él comenzó su gestación. Le respeta el cañón, el tiro a Matisse. Y lo mete en algo que es lógico. Sumarle minutos, desgastarlo. Alguien que vuelve en un año de ausencia. Pero guardaba bien la réplica. La sabe utilizar Daniel Bellis. Está ganando de contraataque. Le hace gastar el poco físico que le queda a Matisse para este trabajo. Los va mirando Estela. Sale rápido con la izquierda a Bellis. Bellis debió trabajar mucho para retener ante Bataglia. La campana, mis amigos. Los miró Rodolfo Estela. Trabajan los rincones. En venado, tuerto, José Luis Aguirre con Matías Figueroa. Y en Cutralcó, Bettina Viñas con María Maderna. Resultado de otro argentino en el exterior. En este caso, en Bucarest. El rumano Inot Danyón le ganó por puntos en 12 asaltos a Walter Gómez. En categoría Walter Juniors. Derrota tignísima del peleador de Cafayate. Un gran saludo en Salta para don Miguel Herrera. Y para toda la familia del boxeo. Muchos colegas escucharán ustedes las voces de la radio local. El informe de último momento que se va pasando para los distintos medios. En mis amigos, una buena noche de boxeo en la República Argentina. El campeón sudamericano medio. Pantalón rojo. Jab, jab, jab. Y Oscar Bellis. Si Bellis logra mantener este ritmo de pelea, se va a encontrar con su noche soñada. Es exacta la apertura que tiene de mano izquierda. Encuentra el claro con suma facilidad ante un Walter Matisse indefenso. Es una sombra, Matisse. Llama la atención la falta de vivacidad y de reflejo. Parece mentira cambiar un concepto que siempre fue tan electrizante cuando se habló en boxeo de los Matisse. Sobre todo de Walter que fue el primero. Lucas fue operado del hombro, hablaba con su mamá hoy. Una operación que va a llevar también un cuidadoso tiempo de recuperación. ¡Alto! Señor, se sienta allá. ¡Allá! 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 Me parece muy bien Rodolfo Stella. ¿Qué tiene silla, eh? Hoy los entrenadores se sientan en cualquier lado. Por algo son los hombres del rincón. Suben y se sientan en el rincón. Canta mucho las partidas Walter Matisse. Ahí mete el recto. Ahí va buscando entrar en su vieja fórmula. Y ahí falta el estallido. Con bloqueo hasta el momento. Vamos a ver la apertura o la contra que se impone en este cambio. Observe cómo Belis no se preocupa por salir hacia los costados. Su boxeo se fundamenta en bloquear el avance precisamente de Matisse y el generar con una contra. Belis nació en San Rafael, empezó a boxear en el viejo gimnasio de Antonio Araujo. Y después, como todo buscador de horizontes, descubrió la Patagonia. Y hoy está radicado aquí. Contra mejor de Belis. Alto, campana, rincones. Basta de abrazos. Y pasaron por la FAO. Recreativamente, habría que buscarle un sitio, un horario y un lugar como para que bajen unos kilitos y les punten con la bolsa y el puchinbol el vicio. Eso seguramente Luis Romeo o alguien que tenga sentimiento de boxeo podrá aplicarlo y ponerlo en escena. Un round más, mis amigos. Atención al cruce. Bomba de Belis. Cuando digo Belis, digo Oscar, el hombre del pantalón rojo. El campeón sudamericano medio. Es una sombra, definitivamente una sombra, Walter Matisse. Matisse debió doblegar esfuerzos para la rehabilitación de su licencia de boxeador. Después de la serie de knockout en contra de Paul Williams, Jeremy Sintrón y Alex Liener. Y se mete pegajoso a pelear en el carajara. Repito, la apertura, el ataque es Matisse. La defensa, la contra es Belis. Que se las ingenia a Belis, tiene variantes. Recién demostró esa actitud con un golpe ascendente. Correcto y caballero, Matisse. Correcto y caballero, Matisse. Estos gestos antes, el Rinzai se paraba y aplaudía. Hoy nadie entiende lo que pasa. Caballeresco estuvo Matisse. Belis toma distancia. Apuesta también Belis a su respuesta física. A su interés, a lo está demostrando en estos momentos. Le va a cambiar el libreto y va a atacar el campeón sudamericano. Cuerdas para Matisse, que me pregunto cuánta gasolina tiene. Otro de los acertijos que se han metido en este regreso. En su desafío con Belis. Fue un clásico de la Patagonia en Amateur. Pelearon tres veces. Uno, uno y empate. Cuidado el cocazo, les marca Estela. Sigue siendo imparable la apertura de mano izquierda para Walter Matisse. El cambio es durísimo del palo por palo. La contra le gana el ataque. Sin embargo, los bancos quieren agarrar a Matisse. Bomba viene, bomba va. El cambio es titánico, están en corta. Vamos a ver si tiene energía para sostenerlo Matisse. Respira. Toma aire alto, el último no vale. Rápido. Levantaron el estadio, aplaude la platea. Se fue la conexión y la relación. Exacto. ¿Qué pasó? Toalla, toalla, toalla. Retiraron a Matisse. Perfecto el rincón, se acabó la pelea. Perfecto el rincón, se acabó. Técnico, 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 técnico. Cinco. Perfecto el rincón, perfecto el rincón. Perfecto el rincón. Toalla, toalla, toalla. Magníficamente leída la pelea por Montechino y de esquina. Magníficamente leída por Raúl Montesino, el campeón gallo. Se tiró la toalla sobre un hombre que realmente ha perdido el reflejo. Se recuperan en boxeo un montón de cosas. Pero nunca se recupera el reflejo que cuando se va ya no vuelve. Excelente el retiro de la bandera blanca de la esquina. Eso es, cuidar al boxeador. Pleta etapas y las ha completado en el nivel más alto al que Matisse llegó. A veces el rincón te dice, hay que cambiar de vida, pero te diría si el boxeo se acaba para vos. La vida recién empieza. Marcelo Gómez, lo escuchamos. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico a los 15 segundos del quinto round, Oscar Daniel Vélez. Oscar Vélez, mis amigos, Oscar Vélez, el campeón sudamericano mediano que hoy le puso la corona, consigue para su canasta el nombre más valioso de su récord de obrero del ring que hoy exhibe una faca subcontinental. Ha ganado, mis amigos, Oscar Vélez. Técnico, técnico, técnico 5.